Música Que hace de vento y en Colombia, donde ya se columpiaba Que se vean que afuera los ojos, a la joven que llamaba Enibido el camino del vino, que está justo en la vida Tomiéndose en el estímido, arreglándose el fin a vino Así cabe el camino del vino, que es por donde yo no ve Música El que anda enamorado y no tiene que gastar Que se quiere anchar a un rojo de agua, pero revocarme Enibido el camino del vino, que está justo en la vida Pa' la Navidad, poniéndose en el estímido, arreglándose el fin a vino A las hijas del camino del vino, perdón del choro ve Música El que quiere ser mi amigo, esposo debe tener Buenas sillas, buen tamaño, buenas piernas para correr Bienvenido el pavido navido, donde se está, que se hizo la vida Pocándose el desdivido, arreglándose el pavido Las dudas del pavido navido, bienvenido el pavido de Choromé Ya me voy para atrás, a ver a las afronteñas, a ver si bailar las puedo Contrastando de las reñas, bienvenido el pavido navido, donde se está Pocándose el desdivido, arreglándose el pavido Las dudas del pavido navido, bienvenido el pavido de Choromé Háganle pues, por eso nos da la gente que nos dé a través de Facebook y de YouTube La música al milagro, oh, viz, ya Háganle Este enamorlato vengo, dicen que nací en el roble Dicen que soy arriba, porque el chico se para Si el sueño es el sombero, yo voy a ver cómo reparo Ay, mamá, por Dios, para Dios, que volve a tu vez Que me siga la tambora, que me toquen el telite Después el niño perdido y por el tibu de Chorito Pocándose el pavido navido, por el tibu de Chorito Ay, mamá, por Dios, para Dios, que volve a tu vez Que me siga la tambora, que me toquen el telite Después el niño perdido y por el tibu de Chorito Ay, mamá, por Dios, que me siga la tambora, que me siga la tambora Me dice enamorado, pero de eso no lo tengo Al que me dice en el dedo, el negro, pero con sartén Porque si me salta un gran, yo no me veré colores Ay, mamá, por Dios, para Dios, que volve a tu vez Que me siga la tambora, que me toquen el telite Después el niño perdido y por el tibu de Chorito Pocándose el pavido navido, por el tibu de Chorito Pocándose el pavido navido, por el tibu de Chorito Pocándose el pavido navido, por el tibu de Chorito Pocándose el pavido navido, por el tibu de Chorito Soy del menos y malo, donde se rompen las olas Y busco una gente sola, y que no tenga marido Cuando está comprometida, cuando resulte para un sol Ay, mamá, por Dios, para Dios, que volve a tu vez Que me siga la tambora, que me toquen el telite Después el niño perdido y por el tibu de Chorito Pocándose el pavido navido, por el tibu de Chorito Pocándose el pavido navido, por el tibu de Chorito Lleguen con el más control, el tibu de Chorito por ahí, nomás compruebe que ya suscribieron ahí por su teléfono, celular y apúntese para los premios dos premios de mil pesos que se van a traer un rato más, así es que se va a rifar dos premios de mil pesos para la gente que suscriba a la Academia de Música, de raíz del profesor Alan Moreno también para la gente que nos está preguntando por ahí ahora que vamos a México, la gente que está preguntando acá no vamos a estar se me hace que el martes si Dios nos ayuda y no pasa nada por ahí en el camino, que no, una ponchada por lo menos no, nada pero ahí vamos a estar el próximo martes a las 10 de la mañana no, a las 12 del día martes a las 12 del día ahí en la Basílica de Guadalupe para la gente que nos quiera visitar por ahí a veces es complicado porque vamos a estar entre semana pero el próximo martes a las 12 del día allá en la Basílica para la gente que quiera acompañarnos por ahí un ratito por ahí estaremos tomándonos la foto también después de nos han preguntado que si después del en vivo aquí nos podemos tomar la foto hoy va a estar medio complicado porque nos vamos bien rápido pero después de los en vivos aquí cuando se termina el baile también se pueden tomar la foto por ahí con Lupita o con el que usted nos integrará